El ajedrez es un juego muy antiguo en el que se pone a prueba la inteligencia de los competidores. Por lo general, algunas partidas pueden durar varias horas hasta obtener el jaque mate. Los mejores jugadores han pasado a la posteridad por las hazañas que crearon para derrotar a sus contrincantes. A continuación, los mejores ajedrecistas de la historia. Paul Morphy. Aprendió a jugar por su propia cuenta desde que era un niño. A la edad de 9 años se le consideró como el mejor jugador de Nueva Orleans. En 1846, derrotó al que ese entonces era uno de los mejores de la historia, el general Winfield Scott. En 1857, participó en el primer congreso americano de ajedrez, donde se coronó como el mejor jugador de Estados Unidos. Mikhail Vodvinnik. Fue un jugador de origen ruso. Ganó el campeonato del mundo en 15 ocasiones. En 1931, se consolidó como el campeón soviético con tan solo 20 años de edad. Fue el maestro de otros ajedrecistas reconocidos como Garry Kasparov y Vladimir Klamnik. Alexander Alekin. Fue un ajedrecista de origen ruso, quien se coronó campeón del mundo en repetidas ocasiones. En 1927, derrotó a José Capablanca, uno de los mejores jugadores de la época. Esta hazaña fue una de las más valiosas de su carrera, porque siempre manifestó que él era uno de los contrincantes más difíciles del mundo. Bobby Fischer. Desde los 14 años, fue uno de los jugadores más sobresalientes de Estados Unidos, donde ganó más de 8 campeonatos nacionales. A los 29 años de edad, ganó el campeonato mundial, mismo en el que se enfrentó a Boris Spassky, uno de los jugadores rusos más influyentes de la época. José Raúl Capablanca. Nació en 1888. Fue un jugador de procedencia cubana más conocido como el Mozart del Ajedrez. Fue campeón del mundo desde 1921 hasta 1927. A los 5 años de edad, ya jugaba como cualquier profesional, y cuando cumplió 13 años, derrotó al campeón de su país. Finalmente, se retiró en 1931. Wilhelm Steinitz. Fue el primer campeón oficial del mundo. Se mantuvo con ese título durante 8 años consecutivos. Realizó contribuciones muy importantes a este deporte, y su legado permanece intacto. A pesar de haber nacido en Praga, su carrera deportiva obtuvo mucho éxito en Estados Unidos. Fue un matemático y filósofo alemán, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Fue el campeón del mundo durante 27 años, y uno de los precursores de la profesionalización del deporte, gestionando altos honorarios para los jugadores y los maestros. Anatoly Karpov. Es uno de los maestros de ajedrez más famosos del mundo. Fue campeón mundial entre 1975 y 1985. A los 12 años, ya formaba parte de la escuela de ajedrez Bob Finick, y a los 15, ya era un destacado maestro en Rusia, su país natal. Garry Kasparov. Nació el 13 de abril de 1963. Es un gran maestro de ajedrez, y se cree que ningún jugador ha logrado culminar una partida de manera tan rápida como él lo acostumbra. Obtuvo su primer título mundial a los 22 años de edad, derrotando a grandes eminencias de todo el planeta. Se mantuvo con el título hasta 1993, y finalmente se retiró en 2005. ¡Suscríbete al canal!